Cambio de rasante no podía faltar al rally sprint de FAFE previa de ese mundial que tendremos la próxima semana. Una carrera espectacular con gran afluencia de público, más de 100.000 personas y sobre todo con un salto espectacular. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De cara a la cuarta carrera del Mundial que arranca el viernes con la cita lusa. El rally sprint de FAFE acogía a más de 100.000 aficionados que, como vemos en imagen, abarrotaban las cunetas. Y eso que la prueba estaba compuesta por un único tramo a triple pasada, el de FAFE La Miriña, con un total de 6,5 kilómetros. Un éxito de público que hace que en 2014 el Mundial pueda volver al norte del país. La victoria final se venía para España debido a la gran actuación de Dani Sordo que con el DS3 del equipo Citroën Total Abu Dhabi conseguía el mejor tiempo. El cántabro compartía coche con su compañero Mico Irbonen, al que superaba en la última pasada y lo que le permitía, por tanto, disputar la final. Una victoria en todo caso muy importante para el español que por fin consigue subirse al podio esta temporada. Un gran golpe de moral que hace que Sordo llegue motivadísimo a la cita lusa del Mundial. Bueno, Dani, felicidades. Bueno, gracias. ¿Qué tal la carrera? Bien, ha ido bien. Lo que pasa es que al principio estuvimos probando unas cosas del coche que no iban muy bien la primera pasada. Encima salíamos delante y había bastante grava y bueno, se hemos tenido que aplicar para hacer mejor tiempo que Mico porque era el que mejor pasaba a la final. Y bueno, después muy contento. La verdad es que el coche ahora iba súper bien. Y bueno, antes del rally, qué mejor cosa puede pasar que hacer una cosa de estas y ganar. ¿Qué cositas eran esas las que fallaban un poco? No, hemos estado probando cosas de suspensión porque el coche iba bastante blando en México y bueno, hemos ido endureciendo poco a poco y eso. Y bueno, ya habíamos trabajado bastante los test, pero queríamos comprobar aquí unas cosas y bueno, la verdad es que ha ido bien. Y bueno, también todos los espectadores que había en el tramo han animado mucho y bueno, yo creo que mucho por ellos. Supongo que es un lujo siempre venir aquí, ¿no? Por el público y también por ese espectacular salto, ¿no? Sí, yo creo que el tramo es bastante espectacular en general, ¿no? Y el público, pues qué vamos a decir de él, toda la gente que viene de Portugal, pero muchísima de España, sobre todo del norte de España, que hay muchísima afición y bueno, pues están aquí animando y pues por ellos, ¿no? También. Bueno, y la próxima semana ya la prueba de fuego con los españoles, te queremos ver ya en el podio. Sí, en el podio hay que estar, hay que estar un poco más arriba que en el podio. En México la verdad es que soy yo el primero que digo que no estuvimos muy bien, pero bueno, no me encontraba muy bien con el coche y bueno, tampoco quería cometer un error que habíamos hecho en Suecia ya. Pero bueno, hemos trabajado mucho en los test, el coche la verdad es que va muy bien ahora, estoy muy contento y bueno, lo de la primera pasada era una cosa atípica porque habíamos puesto un setup un poco extraño, pero más o menos esto es con lo que vamos a correr en el rally y que me da mucha confianza, ¿no? Bueno, los test han salido muy bien y la confianza vemos que la tienes, ¿se te ve un poco más fuerte mentalmente? Hombre, después de ganar, aunque sea un rally sprint que no sea nada del mundial, están todos los que corren el mundial y están dándolo todo, ¿no? Excepto Jeque, que estaba malo, pero bueno, después de ganar la confianza está bien, ¿no? En todas formas hemos estado preparando mucho estas semanas después de México y bueno, pues con todo tipo de vehículos, haciendo todo lo que he podido para estar aquí al 100% y bueno, de momento está yendo bien. A pesar de haberle ganado la partida, Miko Irbonen se ha mostrado muy contento con la victoria de su compañero de equipo. El finlandés está centradísimo ya en la prueba puntual para el mundial del próximo viernes y es que el piloto de Citroën se sitúa tercero por detrás del OEB en la general. Parece que este año la lucha por el título estará entre Miko y Ojer. No he sido tan rápido en la segunda pasada, Dani lo ha sido un poquito más y al final hasta consiguió ganar la carrera. Me alegro mucho por él. ¿Qué tal el coche? Va muy bien y la verdad es que es genial probarlo aquí, hay muchísimos espectadores. Espero ver la misma cantidad de público en el World Rally Car la próxima semana. ¿Qué te han parecido los tramos, especialmente el salto? Fantástico, la verdad es imposible que no te guste, realmente me encanta. ¿Cuál es tu objetivo esta temporada del mundial? Bueno, Ojer ha empezado muy fuerte la temporada, estoy unos cuantos puntos por detrás de él en la general, pero bueno, espero poder seguir sumando para intentar disputarle el liderato, ese es nuestro objetivo. En todo caso, Sordo mantuvo una bonita pelea con Mats Osberg y su Ford Fiesta RS World Rally Car del Qatar M Sport. El noruego firmaba este año el puesto de plata a tan solo un segundo del español. Gran carrera de Osberg que en todo caso le servía de test de cara al mundial. A pesar de estar quinto en la general y a gran distancia de Ojer, el piloto sueña con poder disputarle el título al francés y poder repetir así victoria en la cita mundialista portuguesa. Segundo puesto en Fafet, felicidades. Gracias. ¿Qué tal en carrera? Ha sido una buena prueba para nosotros, el primer tramo fue increíble, íbamos muy rápido, pero en el segundo, Dani, fue un poquito más rápido que yo, cualquier error podía ser decisivo porque íbamos muy pegados. Al final él fue el más rápido, pero estoy contento, ha sido fantástico correr aquí con tanto público. ¿Pensando ya en el mundial la próxima semana? Sí, ya estoy centrado en ello, va a ser un rally muy interesante, por supuesto, que va a ser duro para los coches, pero también para los pilotos. Yo tengo una gran experiencia en él, me gusta muchísimo, tuvimos un gran resultado el año pasado, así que intentaremos repetir. ¿Qué objetivos te marcas? Es muy complicado marcarse objetivos, el arranque ha sido bueno, estoy muy contento con los rallies que hemos hecho, así que vamos a continuar apretando para intentar pelear con Ossier, que por el momento demostrado eso sí será el piloto más rápido. El tercer peldaño del podio lo ocupaba Martin Prokop, con otro de los Ford Fiesta RS World Rally Car. El checo llevaba a cabo una conducción espléndida y fue uno de los mundialistas que más hizo disfrutar a los aficionados. Fuera del podio se quedaba el piloto de Volkswagen Motorsport, Andreas Mikkelsen, que en FAFE debutaba con el Polo R World Rally Car. El noruego empezaba bien, pero un error en la segunda pasada le hacía perder el control del vehículo. Finalmente terminaba a 17 segundos de sordo. Mikkelsen era el único piloto del equipo Volkswagen presente en FAFE, ya que el líder del mundial, Sebastian Oyer, se perdía esta cita debido a un constipado. La carrera, especialmente al final, no ha salido muy bien. Hice un trompo en la última pasada, pero bueno, a expensas de eso todo bien, porque estamos aquí para aprender. Ha sido la primera vez que me ponía los mandos del Polo World Rally Car. Creo que íbamos muy bien hasta el trompo, estoy fastidado por eso, pero así es la vida. En todo caso, ¿qué sensaciones has tenido a bordo del coche? Bueno, ahora solo queda intentar rodar cada vez mejor, para tocar el rally de Portugal y espero poder empezar con muy buenas sensaciones. Pero sin duda, uno de los que se llevaba las mayores ovaciones de los aficionados era el polaco Robert Kubica, un piloto que está deslumbrando en los rallies al igual que lo hizo en su día en la Fórmula 1. No, terminaba quinto un meritorio puesto, ya que su coche es menos competitivo que los World Rally Car y teniendo en cuenta además que corría por primera vez en tierra con el Citroën DS3. Se quedaba a nueve milésimas de Mikkelsen y Fafel servía de test de cara a su primera aparición en el Mundial. Robert, ¿qué tal la carrera? Muy bien, la verdad, ha sido corta, pero una buena experiencia. Es la primera vez que corro en tierra y además en un lugar tan conocido como Fafel, con uno de los saltos más grandes del mundo y con muchísima gente viéndolo. Así que un gran día, a pesar de que solo rodamos 18 kilómetros, pero bueno, pudimos hacer los test con el coche, salieron bien y estoy muy confiado, así que estupendo. ¿Y qué tal el salto? No es nada fácil, especialmente para mí, que vengo de los circuitos, no es mi especialidad, pero bueno, lo cogí despacio en la primera pasada y ya en la segunda cometí un error al aterrizar y golpeé con el morro del coche, pero afortunadamente no pasó nada. ¿Estás listo para la próxima semana para tu debut en el World Rally Car? Estar preparado es siempre difícil porque solo tengo 300 kilómetros de experiencia. Nunca he hecho una carrera del Mundial y Portugal va a ser muy complicado. He visto algunos vídeos, hay muchos puntos ciegos, en fin, haremos lo que podamos, pero en todo caso lo importante es eso, escoger experiencia. No, ya lo tenemos, es decir, que estará tremendo el equipo, pero tenemos que各位 a que nos Surprise para obtener detrás de estos son騎os. Por favor, justomente a ser unaесьación rápida. Visita el doute, que te vamos hacer y estás viendo, podemos cobrar la experiencia y usarlos como un moza. En todo caso lo pensamos sobre el mundo. ¡Cajardo, Treaty 2, 2mediителя mundial! Esto es lo que daba de sí el Rally Sprint de Fafé 2013. La lucha continuará esta semana con una nueva edición del Rally de Portugal puntuable para el Mundial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!